Al compás de esta runguita el corazón me ha trampeado Una niña de ojos arcos más dulce que el volanchao Y al mirarla yo le digo devolveme el corazón Balanceando la cabeza ella responde que no Mi santiagueña, tan alajita, florcita y guiña del palo a la machurita Arunguita y chiquitita y arunguita y de mi amor Quien la viera a mi arunguita cuando ella sale a bailar Si parece un nulpilita volando de aquí pa' allá Y al mirarla yo le digo devolveme el corazón En cambio la muy donosa en vez de uno quiere dos Mi santiagueña, tan alajita, florcita y guiña del palo a la machurita Arunguita y chiquitita y arunguita y de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!